Shalom hermanos, primero vamos a empezar dándole toda honra y gloria a Yahawo B'ashim Yahawashay B'ashim HaKorash doble honores de los apóstoles de GMS y saludos a todos los hermanos que están predicando esta palabra en verdad y en sinceridad y este el tema que nos vamos a meter hoy este va a ser este sobre este este versículo aquí en Malaquías 27 y no porque nosotros estando en esta verdad y nosotros este tenemos que saber cómo enseñar este a nuestro pueblo a nuestro pueblo y no y no especialmente a quien al electo y no de este esta es nuestra herencia nuestra heredad y no es no es no debe nadie en afuera de esto este poder corregirte o poder saber más que tú porque es esto esto es de nosotros y no son nosotros tenemos este este y no ser expertos 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 en en esto y no tenemos que conocer esto como como la atrás la mano nuestra mano de atrás y no pero este es Malaquías 27 dice porque los labios del zarcedote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley ya ven soy nosotros haciendo zarcedotes y ahorita vamos a explicar esa parte pero siendo zarcedotes tenemos que guardar sabiduría y la única manera que podemos guardar la sabiduría es que están estudiando me y no leyendo viendo videos y no este a juntarnos con los hermanos y no que quebrando a pan haciendo videos todo eso te ayuda para que sola guardes sabiduría y todo lo que sale de tu boca y no va a ser que espiritual me y no porque que esta gente y no especialmente los días que estamos ahorita va a venir a buscar respuestas a nosotros me y no porque van a ver y van a saber que ya está trabajando con nosotros y no y nosotros siendo profetas siendo sacerdotes tenemos que saber cómo responderle este acuerdo a las escrituras dice porque mensajero es de ya agua de los ejércitos me y no y cómo te vas a llamar un mensajero si no sabes de que la biblia está hablando me y no tengo algo para ti es el libro de proverbios 29 18 y si sin profecía el pueblo se desenfrena más el que guarda la ley es bien bienaventurado eso como uno va a saber de la ley sin si no hay una sacerdote no que él mismo es un profeta no porque uno que está declarando la ley me está enseñando a su gente me y no y así se dice sin la profecía el pueblo se desenfrena me no porque que son las profecías las visiones las 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 visiones que van a venir y no que más van a cumplir me y no y si no hay esperanza de la gente la gente se va a este a desanimarme por eso el señor escogió uno los levitas a la edad esa ley me y de ahí la gente este no aprendía y no desde ya base en el charme no pero y no ahora no hay otro este asesor dio y no sé si es una palabra y no y es que me quien abrió esa oportunidad señoría y no creo que ahora aquí libre de hebreos oye quizás a veces primero pero ya está ya está ya está voy a ir al punto dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por ya abajo y no y ahí es el punto real sacerdocio man y no y abajo ya abrió esa puerta para nosotros man y no para que nosotros y no puede no solamente los divitas pero toda la nación que siga allá abajo y pueda enseñar al pueblo pueda tomar el nombre de sacerdote y no tengo una para espaldarte exodos 19 y 6 dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirá a los hijos de israel pero hay no nomás a los levitas sino a los hijos de israel man vamos a ser esa nación de sacerdotes man so rezando para atrás a malaquías man que quien quien va a guardar quien de quien de donde va a seguir la ley de israel man y no más físicamente a los este los profetas man que el señor ha mandado a traer esas visiones man para que la gente no se desenfrene porque en el reino del señor a quien la gente las naciones a quien va a ir van a ir por respuestas y no van a ir a israel y no así es pero todo esto empieza con que con el electo y no ojalá nosotros seamos de ese número y es por él es por esto es la que es por eso y hau shai tuvo que venir man y tienen que creer que creer que él vino man porque si no esas profecías que estamos leyendo en el viejo testamento no hubieran sido cumplidas man porque ya hau shai abrió esa esa a él entró por en ese velo donde sólo el sumo sacerdote puede entrar hay para que todo israel puede entrar man y no so quiero más ir al punto aquí en hebreos 7 y voy a comenzar a verso 11 y no dice si puedes la perfección fuera por el salsodosio levítico porque bajo el porque bajo él recibió el pueblo la ley de ahí la gente recibió la ley qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote que ese es Jehová Shai según el orden de Melquisedec que él y si conocen él fue Jehová Shai man él tuvo ni madre ni padre man pero él era un ángel señor que vino a la tierra man y no para atrás a Moisés que era una sombra de cosas que iban a venir man y él no era un levita nunca la escritura nunca explicó que era un levita y que hizo a Abraham Abraham le dio el diezmo y el diezmo solamente era para quien para los leviticas para los sacerdotes y que no fuese llamado según el orden de Aarón all right okay so verse 7 14 dice porque más para bajar dice hebreos 7 y 14 dice porque porque manifiesto es que porque porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de Judá la cual nada habló a Moisés tocando el salsodosio man right so Jehová Shai vino de 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 crecimiento de David y no que el David vino de Judá right pero a ellos no le fue dado el salsodosio man you know so ahora Jehová Shai viniendo man abrió la puerta a todo Israel a ser sacerdotes man right y que estamos haciendo ahorita man estamos siendo este estamos cercas al señor man estamos siendo este unidos al señor man y no y no y es si no está incorrecto eso es lo que significa a Levi y no junto a él man junto a él man you know so hey man ahora que ahora que sabemos esto man que vamos a este a entrar a las escrituras man y conocer la ley man right right y si te estás llamando sacerdote porque tú vienes a nuestra verdad y llamándote un hijo de Jehová Shemí y Habashay y llamándote Hebreo Israelita y tú estás este te estás haciendo un sacerdote man porque vas a tener que enseñar you know strong age 2029 perdón más este para edificar ustedes la palabra Levi en hebreo es loya que significa unir a él o join to you know y por qué los levitas estaban este unidos al señor porque por medio de ellos fueron dado la ley man a ver pero ahora este este nuevo you know esta nueva promesa es que nosotros vamos todo Israel va a estar unido y no con el señor man bajo la orden de Melchizedek este es la proverbios 15 y 28 dice el corazón del justo piensa para responder más la boca de los impios derrama malas cosas you know y cuando lo leen esa palabra piensa cuando lo leen en inglés dice que estudia you know y no sé si estás estudiando estás que pensando y no son los justos que estudian piensan para qué para responder y no para saber cómo responder este a y guiar a la gente man right como como por ejemplo si y si y si y también como discernir este situaciones man y no por medio estudiando y las escrituras man right como y no si había una 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 acu ese alguien fue acusado right de cometer un pecado man que que hacía man lo 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 presentaban enfrente de los levitas man y él daba ese juicio man you know so juntos como sacerdotes man tenemos que tener ese ese juicio you know ese buen juicio para poder poder para poder discernir hay sobre ciertas este situaciones man you know y como y como obtenes eso por medio de la sabiduría y como dijo este el rey a salomón que le pidió y le pidió sabiduría para que que para que sepa cómo guiar una gran nación como israel you know y luego aquí dice más la boca de los limpios derrama malas cosas y no porque si no estudias tú solamente no vas a saber cómo guiar no vas a saber cómo dar a juicio recto y no vas a las cosas que salen de tu boca va a ser malas cosas no van a estar de acuerdo al espíritu y no así es así es aquí se une timoteo 2 y 15 se une timoteo 2 y 15 dice procura con diligencia presentarte a yajabo aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que su que usa bien la palabra de verdad right y esa palabra de verdad que es man las leyes man todas las leyes y mandamientos del señor man right porque que 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 es que hizo yajabo shai man el vino en el volumen de todo el libro man you know so el verbo es yajabo shai y son estas escrituras man you know y dice que 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 usa bien la palabra de verdad man right y cuando entras en la palabra bien usar bien entra en este enseñar correctamente y directamente you know como ordo temeo yeah ordo temeo man right porque que que dice yajabo shai man you know mas bien voy a hablarlo bien rápido que si saía 51 oh jeremia este cry out loud yeah okay isaia 58 y 1 porque es parte de 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 uh no la dan el primero isaia 58 y 1 y se clama a vos a cuello no te no te detengas right No deteniéndote Que vas a decir la palabra Directamente Aunque se ofenden o no Porque al fin de día el Señor Llamó a hombres a esta verdad A ser sacerdotes Solo hombres pueden ser sacerdotes Las mujeres Ellas tienen su Posición Pero el Señor está Con los hombres Ahorita Los hombres del Señor Ellos van a Hablar así A eso dice Clama a voz en cuello No te detengas Alza tu voz como trompeta Y anuncia a mi pueblo su rebelión Y si la gente es rebelde ¿Cómo le vas a hablar? Con palabras De exhortación ¿No? No le vas a corregir Tranquilamente ¿No? Porque eso es lo que Esos pastores Y esos sacerdotes De este mundo hacen ¿No? Predican palabras Alagañas ¿No? Palabras suaves Salome Y luego Más de eso Que sacan una escritura Y hablan por dos horas Right ¿No? Ellos no son sacerdotes ¿No? Porque Si tú eres un sacerdote Tú Es lo que te tiene que pasar Tienes que tener este espíritu Este es Juan 7.38 El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva ¿No? Un sacerdote Va a estar lleno de sabiduría Lleno de esta ley ¿No? Y no solamente Va a sacar un verso Y hablar de otras cosas En dos horas ¿No? Si así quiera En diez minutos Va a sacar más de cinco versos ¿No? Nosotros Vamos a ¿Qué? En quince minutos ¿Y cuántas escrituras sacamos? ¿No? Si quieren Que de su interior Corran Ríos De agua viva Hay que estudiar Hay que estar en el espíritu Y hay que Primeramente Rezar Que te dé ese espíritu Y luego ¿Qué? Tú pon el trabajo Hazlo Y Ven que si estás tratando Estás Luchando Es ok Ellos te van a bendecir Con sabiduría ¿No? Claro Y como dijimos eso Man Yahushai Les dio esa oportunidad Man A Y no Y no Estar a él Man A hacer Sacerdotes Man Hay Encontré una escritura Aquí en Apocalipsis Cinco y nueve Y cantaba Un nuevo cántico Diciendo Digno Eres De tomar el libro Y de abrir Sus sellos Porque tú fuiste Inmolado Y con tu sangre Nos has reminido Para Yahweh Y eso corta Este Que todas Estas naciones Pueden ser Unidas al Señor Man Porque Israel Fue prometido Ser este Sacerdote Porque continuando Dice De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nación Significando Que nuestra gente Fue esparcida Y de ahí El Señor Los va a recoger De toda lengua Y de todo pueblo Y nación Man Donde queda Porque dice En el Seas 4 y 4 Que Israel Está en medio De los Entre medio De los gentiles Man You know Está al punto Donde nuestra gente Se convirtió Gentil Alright Pero verso 10 Dice Y no has hecho Y nos has hecho Para nuestro Dios Reyes Y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra Man So Y a Abushai Los hizo A sacerdotes Man You know Y no Soy Sabiendo eso You know Hay que estudiar You know Hay que ser Diligente En esos estudios Man Y no No es Este No es Y no Hay Va a haber veces Que la carne Va a pelear contigo Para que no lo hagas Pero hey En esas ocasiones Hay que Enforzar Y no Echarle más ganas You know Poner este Este cuerpo Esta carne En sujeción You know Porque Esto es muy importante Man Es como Alguien que Que pelea Un boxeador Si un boxeador Nunca entrena Como va a mejorar Su técnica Como va a mejorar Lo You know Para pelear You know Pero si constantemente Va al gym Y está haciendo esto Y ve videos De como You know A mejorar Mejorar Su Su técnica Y va a ser Más y más mejor You know Y no Igualmente A nosotros Nosotros debemos De ser conocidos Como gente Que Man A él no le hables De la Biblia Porque él Te va a corregir You know A él no le hables De la Biblia Porque él Si te va a decir Tus cosas You know Tenemos que ser aptos Para enseñar You know Porque Eso es lo que Un hombre Señor Va a hacer Man Y no Su mente Va a estar Enfocada En las cosas De arriba Man Alright Porque así Es como Batales La carne Y también Man Y no Estando En las escrituras Man En el espíritu De abajo De abajo Moviéndote En ti Man Para que Esas aguas Vivas Este Continuen Corriendo En ti Man Y no Porque Desde el punto Cuando empiezas Este A Y no A distrairte Man Esas buenas Obras Van a ser Corrumpidas Por malas Comunicaciones Man You know Es por eso El señor Dijo Que No nomás Dijo Que Vamos a ser Una nación De sacerdotes De sacerdotes Sino de santa Man Que es santo Man Separado Ay Separado De este mundo Man Ahora El balance De eso Es que Man You know El apóstol Pablo Sabía que Que Ibamos a estar Alrededor De esta gente Man So vamos Tenemos que Caminar En prudencia Man You know Usar el mundo Pero no Abusarlo Alright You know Saber como Aquinar A los que están A De afuera You know Ser discreto Y no ser sabio A los que Cuando estás Entre los La gente Que no es discreta You know Voy a terminar Con esto Este es Primero De Pedro 3 y 15 Dice Si no santificad Ayahua El señor En vuestros corazones You know Y como haces eso Están estudiando You know Están en el espíritu You know Y no sé Si estás Constantemente Estudiando Y no Haciendo Todo Diligentemente Y todos Tus pensamientos Va a ser sobre esto You know Así es como Se santifica Se Nuestro corazón Corazón Significa Tu mente Dice Y estar siempre Preparados Para presentar Defensa Con más Sendumbre Y reverencia Ante todo El que Os demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Estar Estar preparados You know Cuando alguien Venga Y nos Quiere Preguntar De esto De otro De acuerdo De las escrituras O quiera ir Contra nosotros Tratando de probarnos Incorrectos You know Y que estemos listos Y cortemos Todo esto Y lo hagamos Acuerdo De las escrituras Acuerdo De la doctrina De Jehová Bashi Y Jehová Porque el Señor Dice En Ezequiel Que los hizo Nuestra frente Más dura Que los demás Los de ellos Y tienes que confiar En el Espíritu Y no Jehová Dijo En esa misma hora El Espíritu Te dirá En qué hablar Y no No nomás En el tiempo De angustia Cuando Seamos presentados Enfrente De Gobernadores Sino también En toda Nuestra vida El Señor Dió El Espíritu De poder De cobardía Así es Ojalá hermanos Esta fue Una lección Edificante Y no solamente Quédense en el Espíritu Y sigan estudiando Esto es nuestra Herencia Esto es nuestro trabajo Vamos a terminar Dándole toda Honra y Gloria A Yajahu 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 A todos A todos Los hermanos Que están Predicando Esta palabra En verdad Y en sinceridad Shalom 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 Shalom